Supuestamente vi y demás, se tuvo que haber escapado por las casas de trindantes, sí. A esta familia la quisieron asaltar el año pasado, la asaltaron. Así escuché, la verdad que no sé, porque no... Más que venir a tomar el colectivo, por acá no anda. Señora, usted estaba... Un minuto, por favor. Señora, usted estaba en su casa y cómo... ¿Qué es lo que escucha? ¿Cómo fue la situación? Yo estaba, bueno, justo empezando a cenar y, bueno, escuché estos ruidos, hasta que, bueno, me di cuenta que eran disparos. Y, bueno, enseguida me metí adentro. Bueno, abrí la ventana, no es que salí a la vereda, pero me metí adentro. Y hasta que no escuché a los patrulleros, que un ratito después no me animé a salir tampoco. Señora, hubo toma de rehenes en dos casas en una cuadra, como lo ve el tema, y la inseguridad. Toma de rehenes, la verdad, no sabía. Sé que mis vecinos entraron, justo el señor llegaba a la mañana, después de llevar a su hija hasta la avenida, y los metieron adentro tres delincuentes, más el de vigilancia de la garita del otro cuadro. Fue, o sea, tranquilo, no pasó nada, ¿no? Pero cuando usted sale, cuando terminan los disparos, usted siente que puede salir, ¿con qué se encuentra? ¿Qué ve? No, todo acá el patrullero, que es muchos de los vecinos, y, bueno, todo acá cercado, ¿no? Estaban los delincuentes muertos. En ese momento ya sé. ¿La hija del señor Mata pudo verla? No, 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 la familia, cuando yo vine, llegué a ver, antes de que yo llegara acá a la esquina, la ambulancia, que creo que se había llevado al dueño de casa, pero no. Bueno, Fernando, Silvia, vamos a recapitular un poquito, porque la gente recién ahora está saliendo y todos tienen la necesidad de contar lo que vivieron ayer alrededor de las 10 de la noche. Esta familia estaba en su casa, un matrimonio con sus dos hijos adolescentes. La chica ve por la ventana que los delincuentes estaban entrando en la casa cuando su papá estaba estacionando la camioneta. Incluso todavía se ve la camioneta, ha hecho un colador totalmente...